Estamos en el refugio de Fundación Rousy, acá normalmente hay aproximadamente unos 60 perros de la calle que llegan a este lugar de la calle, que llegan a este lugar para luego darse en adopción. Y con Rousy vamos a hablar de esto y lo que necesitan, porque están como a punto de no saber qué van a hacer con todos ellos porque tienen que irse del predio, o comprarlo, que es muy costoso comprarlo, o directamente irse. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, la situación es bastante complicada. Yo alquilo acá. Estaba todo bien. Estoy sin contrato, o sea, tengo un contrato verbal. De hecho, yo soy tránsito de otras ONG. Te puedo contar que hace 45 años que trabajas en esto, que en Mendoza te conoce, la verdad, que todo el mundo, por todo lo que has hecho. Sí, o sea, dentro de todo soy conocida porque hace muchísimos años, 45 aproximadamente, es que hice un poco más, que rescato animales de la calle. En un principio lo hacía sola, pero la situación económica me lo fue impidiendo y me fue obligando a hacer otras cosas. Y por eso se hizo la fundación. Y acá contame cómo es la fundación, primero para que los mendocinos conozcan. Vemos un montón de perritos pequeñitos. Exacto. Acá la fundación lo que hace es dar tránsito, más que nada. Tiene animales propios que están alojados de hace más tiempo, mucho tiempo. Da tránsito de corazón a otras ONG, a otras organizaciones que no tienen un espacio físico y entonces necesitan un lugar porque, por ejemplo, estoy trabajando con las chicas, o sea, yo les doy tránsito a las chicas de Salvando Patas. Las chicas de Salvando Patas andan por la calle haciendo castraciones, rescatando animales y necesitan un espacio físico donde alojar esos animales. Este es el espacio físico que tienen. Hoy estamos, chicos, no sé si los ven, pero por un ratito estamos rodeados de todos perros que se han dormido. Ya han pasado mal de noche, viene viento a sonda y bueno, ahora están todos calmos. Ayer hubo una jornada de adopción para tratar de descomprimir la situación y se dieron 25, 26 animales en adopción. Bueno, contame, entonces, acá alquilas desde hace aproximadamente unos 7 años y ahora, bueno, la dueña que te ha dicho, porque digamos, ese es el problema, que te puedes quedar sin lugar. Exacto. La dueña me dijo que tenía que hablar conmigo y le llamo por teléfono y así, como, me dice, mira, tengo una deuda grande en un banco y necesito pagarlas y la forma de pagarlas es la casa. Entonces, es vender el lugar. Entonces, o desocupás el lugar o compras el lugar. Comprarlo es muy caro, porque ¿cuánto es? Bueno, la tasación que me ha pasado, esto estoy hablando de la dueña de la casa, trajo un tasador y me pasaron una tasación. De los 95, que la tengo por escrito, 95.000 dólares de contado o 20.000 dólares de contado y 100 cuotas de 1.000 dólares, lo cual que son 125.000 dólares. Es imposible, pregunto. ¿Cómo los ventosinos pueden ayudar y de qué manera para que estos perritos no queden en la calle? ¿Qué se puede hacer, digamos, frente a eso? ¿No se pueden pagar 125.000 dólares? ¿Qué se puede hacer? Bueno, por el momento, o sea, la intención está en negociar el precio a un precio irreal. Esa es una opción. La otra opción es que hace un tiempo, o sea, hace exactamente cuatro meses, me donaron un terreno que es mucho más chico, o sea, que tiene 600 metros, pero es un campo, o sea, no está cerrado nada. Son recursos económicos y es lamentable, porque para poder construir, para poder lo que sea, necesitamos apoyo económico. Y la gente, ¿cómo puede ayudar? ¿Directamente ayudándote, digamos, con dinero? ¿Con qué más puede ayudar? Se puede ayudar con materiales de construcción, que son alambrados, cemento, arena, y todo lo que significa hacer un cierre perimetral, al menos de tela romboidal, mano de obra, que eso sería lo más importante también, y con dinero. O sea, cada uno puede aportar desde donde pueda, porque esta es la realidad, sabemos que todos estamos mal, y bueno, cada uno, es una situación que realmente fue inesperada. Acá yo alojo, o hago los tránsitos de una ONG, que es Salvando Patas, las chicas de Salvando Patas, como estaba todo excelente, invirtieron dinero haciendo mejor los caniles, los lugares para ellas tener sus animalitos, que yo se los cuido, y es como que quedamos todas. Así que son tres semanas, digamos, es más o menos el tiempo. El tiempo que ellos me dijeron son tres semanas. Indudablemente yo tengo muchos animales a cargo y no voy a bajar los brazos acá. Yo no me voy hasta que no haya conseguido lugar para los animales. O sea, que los animales no estén ubicados. Son todos rescatados de la calle, maltratados de allanamientos, que por ahí también quedan... Exactamente, eso es otra cosa. O sea, por ejemplo, cuando hay algún problema legal de maltrato, de que los animales están en situación de abandono, o de maltrato, falta de alimentación, las mismas fiscalías de Mendoza se comunican directamente a mi teléfono. Entonces yo voy y los busco y los traigo. Y después te haces cargo del alimento, de todo, está bien, muchos mendocinos ayudan, pero hay que llevar esta gran familia. Mira, que los cuido y ustedes lo saben, porque vinieron y acá quién había. Yo, bueno, yo soy la que estoy el 95% del tiempo y la que me encargo absolutamente de todo. Cuando son tránsitos, o sea, cuando es un tema judicial, sí, yo me hago cargo de alimento y todo. Las chicas de Salvando Patas que han estado acá se han hecho cargo del alimento, veterinaria. Y es más, también están en una situación complicada, porque ellas se les han roto los vehículos, se les ha... o sea, esto nos ha involucrado a varios. El tema es que es la fundación la que queda sin lugar. Bueno, Rosy, muchas gracias. No, gracias a ustedes. No, Sergio, es decirle a los mendocinos que puedan ayudar, que lo hagan por ella. Si bien hace 45 años que trabaja en esto, hace 7 años que está acá, y la verdad que necesita de la ayuda de todo. Es principalmente lo económico, porque estos son perritos que encuentran, que los maltratan, que la gente los abandona, que quedan en los allanamientos, y que por ahí se llevan a los dueños detenidos y quedan absolutamente sin nadie. Así que, bueno, lo que hace Rosy es criarlos y está las 24 horas con ellos. ¿Qué nos decía ella? No tiene Navidad, no tiene Año Nuevo, digamos. Está los 365 días con los animalitos, porque, bueno, hoy en día es como una gran madre de esta cantidad de animalitos, que hoy hay menos porque ayer hubo una jornada de adopción. Así que toda la ayuda de los mendocinos, ahí le dejamos toda la información, el alias y demás. Gracias, Marcela. Gracias, Marcela. Todo lo que la gente pueda donar va a venir bien para este refugio. Te vemos en un ratito.